Buenas noches mi gente, ¿cómo están? Les habla su hermano Free World. Hoy les traigo para cerrar semana nuestro segundo video para el año 2017. Estos videos, recuerden que todas las cosas que yo hago son basados en los emails que me escriben y en peticiones que me hacen ustedes. En este caso me habían pedido esto desde el año pasado, en diciembre, que le hiciera un video referente a los Oscars y aquí se los traje. También entre nosotros, que no se va a enterar nadie, yo hago también estos videos porque hay mucha gente que coge mis Aarón y cogen los videos míos, se los ponen a las cajitas Android TV y después se buscan su dinerito, las venden en su barrio, la escuela, entonces usan mucho los trabajos que yo hago porque como se dan de cuenta, todo lo que yo hago siempre es bastante grande y tienen bastantes opciones. Entonces, también lo hago por eso. Entonces, les voy a enseñar el video. Es un video netamente de entretenimiento. Voy a empezar por aquí. Entonces, aquí le puse el Aarón el Golden TV que va a estar, todo el entretenimiento en idioma español va a estar aquí en el Golden TV, en Live TV, en Movies, por ejemplo. Esto es para la gente nueva. Aquí van a encontrar dos películas en inglés, pero más en español que en inglés y las que están en inglés están subtituladas. Entonces, aquí en el Live Stream le puse los Aarón de IPTV que más se están usando ahora mismo. El Aarón en inglés, que actual, de Pyramid, de Maverick y Paragon, por ejemplo. Aquí en este favorito, aquí van a ir todo lo que ustedes pongan en favorito, agreguen a favorito, va a ir a este folder que está aquí. Ok. Entonces, aquí está Movies del repositorio de Mookie. El Movies, que para mí, este es el mejor Aarón que hay ahora mismo de películas, es este. El Movies, para mí, es mi opinión. Entonces, aquí tiene los favoritos, los más vistos, Raid, por países. Por ejemplo, si le dan aquí a países. Aquí, por ejemplo, los más vistos, le van a salir los diferentes países. Entonces, por ejemplo, aquí en United States, le van a salir las más vistas en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, le voy a dar a esta. 10.80, 7.20. Entonces, una vez aquí, a este icon que está aquí, le dan clic. Y aquí le va a empezar a buscar el subtítulo. Aquí busquen el nombre de la película. En caso que no vean el nombre de la película aquí, que van a hacer. Aquí hay una opción. Aquí hay una opción. Ahí en uno de esos icon hay una opción que lo pueden buscar manual. Ponen el nombre de la película, por ejemplo, South Party, y le busca el subtítulo en español. Entonces, aquí, muy bajo también, por ejemplo, las más recientes por año, por ejemplo. Aquí tienen el arón de Sen. Aquí tienen el arón de Sen. Las más populares, por ejemplo. aquí tienen el Aaron de Exodus, otra opción más, otra fuente más de película aquí tienen el Spectre 4 para que tengan otra fuente más de película aquí tienen TV shows, los puse los Aaron directamente por ejemplo si le dan a Exodus le van a salir los de Exodus esto con respecto a los TV shows aquí en Live TV van a tener una lista en el PBIAR con el de decirse todas las cosas que uno no conoce dice ¿tú lo hiciste? lo hice y lo aconsejo a todo mundo en vida así dice por ejemplo Telemundo, unos cuantos canales casi todos estos canales están en alta definición aquí tienen por ejemplo Televisión On Demand de la cadena CBS aquí Televisión On Demand de la cadena NBC aquí tienen documentales y aquí tienen el Disney Union si vamos a música música del 2016 por ejemplo entonces Gracias por ver el video. Entonces aquí por ejemplo tienen aarons, si le dan click aquí, aquí van todos los aarons que tienen instalados en su build. Aquí en aplicaciones son los programas que tienen instalados en el build. Entonces aquí abajo semanalmente le dan click, cache, delete y pulgue. Estas tres cositas las tocan semanalmente para que siempre tengan el código limpio. Como siempre digo, el código tiene que estar limpio para que nos corra mejor. Entonces aquí en sistema tenemos a FireManager para agregar source. Que en este caso, como vamos a obtener este viewer, de una manera bien fácil. Vamos a donde dice agregar source y vamos a copiar. Lo voy a poner aquí, source. Y vamos a copiar esto. Esto es para la gente nueva. La gente que me había escrito en el video anterior, que me habían dicho que no se podían conectar al servidor, ya deben poder conectarse. Yo llamé a la gente que me tienen, donde yo tengo el servidor, o la compañía donde tengo el servidor, y era que estaban haciendo algunos arreglos y eso. Entonces se disculparon conmigo y me dijeron que en una hora ya todo iba a estar resuelto. Eso fue hace rato. Así que ya debe estar funcionando sin ningún tipo de problema. El Legion World TV y también el Golden TV, que mucha gente no se podía conectar. De todas formas, si tienen problema me lo dejan saber. Y yo en seguida los web voy a llamar. Entonces, pero ya no deben tener problema. Entonces, una vez que agreguen LegionWorldTV.com Slashmaster, le van a dar OK. Y van a ir a Sistema. Van a ir donde dice Arons. Pintar from CF. Donde dice Master. Aquí van donde dice Wizard. Y primero instala esto. Esto que estoy haciendo, hay que hacerlo desde un Kodi limpio. Un Clean Kodi. No un Clean Kodi. Por ejemplo, que ustedes tengan un Kodi instalado y vayan a la aplicación que dice Fresh Start. Y le den un Fresh Start a Kodi y vuelvan a levantar Kodi. No. Porque eso les puede dar error a la hora de cargar el build. A la hora de cargar, inclusive a la hora de instalar Aron. Le puede dar el error de dependencia. Le puede dar el error que le falta algún update a Kodi. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a instalar un Bior. Lo hagan desde un Kodi desde cero. Yo en videos anteriores le di una herramienta, un Kodi para que lo usaran como prueba. Para que tengan un Kodi para probar Bior, para probar Aron y el Kodi de ustedes para que no se le desconfiguren. Busquen en mi canal, que allá hay un video donde yo les dejo un link con un Kodi para que puedan tenerlo de prueba. Y no interfiere uno con el otro. Lo pueden tener los dos instalados en su Android TV Box o en su PC que se instalan en folders diferentes. En secciones diferentes de los dispositivos. Así que pueden estar usando los dos a la vez que no van a tener problemas. Entonces van a instalar el script módulo Aron primero. Y después van a instalar esto que está aquí, Freework Kodi Wizard. Y le van a dar OK. Una vez hecho esto. Déjenme cambiar de skin para que lo puedan ver mejor. Vamos a ir a sistema, desde el Kodi limpio, Firemanager. Van a donde dice agregar source. Y van a poner esto que les dije ahorita. Deje Oneboard TV. Entonces van a sistema. Van a Arons. Interference file. Buscan master. Wizard. Instalan primero el script módulo. Y después instalan el Freework Kodi Wizard. Una vez hecho esto. Van a ir a programas. Van a buscar Kodi Kripton Wizard. Este que está aquí. Le van a dar un clic. Van a donde dice install viewer. Van a darle un clic. Y le van a aparecer dos viewers. El exotic viewer. Que fue el que les traje hace como dos días. Y va a estar el nuevo que se llama The Academy Viewer. Le van a dar un clic. Y ya van a empezar a instalarse. Lo voy a quitar porque ya lo tengo instalado. Entonces. Mi gente. Espero. Que con este nuevo viewer. Ya tenemos dos. Escríbanme. Por favor. Alguien me escribió también. Que a ver si le podía hacer uno con contenido. De la película nueva que viene de Triple X. Estoy trabajando en eso. Entonces otra cosita. En caso de que. Algunas de estas. De algunas de estas. Imágenes que ustedes ven. No les salgan. A la hora que instalen el viewer. Que van a hacer. Esto mucha gente me ha pedido que se lo enseñe. Voy a aprovechar. Van a ir a sistema. Miren por ejemplo. A setting. Set up. Por ejemplo. Major. Voy a ir. Le voy a quitar. El background. Le voy a dar un reset. Voy a ir atrás. Ok. Voy a ir a MIS. Ven. MIS. Es posible que le salga así. O la pantalla negra. No tiene background. Que van a hacer. Van a ir a sistema. Van a ir. A parents. Van a ir. A setting. Van a ir donde dice. Set up. Anox. Main menu. Van a ir donde dice. MIS. Que en este caso. Es el que no. Tiene background. Y si tiene algo escrito aquí. En iron de background. Van a hacer esto. Siempre le hacen un reset. Antes de poner el background. Si tiene algo escrito aquí. Le dan un reset. Para que se le ponga limpio. Le dan click. Van donde dice. Set single image background. Van donde dice. Home folder. Van donde dice. User data. Y van donde dice. Backgrounds. Y aquí en backgrounds. Van a estar. Las imágenes del view. ¿Ven? Por ejemplo. Voy a poner esta. Pómenla atrás. Y como veis. Ya. MIS. Ya tiene su background. Entonces. Mi gente. Nada. Yo voy a seguir trabajando. Buscándole siempre. La mayor cantidad de opciones. Del entretenimiento. Y de IPTV. Para la plataforma CODI. Como siempre digo. Si quieren. Entretenimiento. Si quieren. Saber todo. Sobre la plataforma CODI. Si quieren saber todo. Sobre el streaming. Sobre Windows. Android TV. Vox. Las plataformas de streaming. Que se están usando actualmente. Este es su canal. ¿Por qué? Porque lo que siempre digo. Todo lo que pasa en el mundo de CODI. Y el entretenimiento. Pasa primero por Free World Channel. Entonces. Nada. Mi gente. Muchas gracias. Una vez más. Por ver mis videos. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!